Estamos cerrando el año con intensa actividad política, de la que se ve y de la que no se ve. Política que no se ve como lo que se está tratando de hacer en términos de negociación para sacar al nuevo miembro de la Suprema Corte de Justicia, y donde se puede un poco, porque esa es la más complicada, es la Guardia Nacional, que se va a aprobar, tienen los votos suficientes, sí, para aprobarlas, pero es un tema en donde la sociedad civil, las organizaciones internacionales, la Guardia Nacional, donde tiene al ejército como punto central del combate a la inseguridad, ese va a generar problemas, va a generar críticas, pero Morena tiene la mayoría de población y la mayoría de los votos para sacarle el tema. ¿Quién manda? El ejército, es decir, el mando es militar. Los que defienden la Guardia te dicen, no, el mando es civil. ¿Por qué? Porque esos militares van a obedecer al presidente de la República. No, pero en la práctica, la toma de decisiones la hacen los militares. Entonces, ¿cómo lo veo? El mando ya no es civil, porque el mando era civil, o sea, la Secretaría de Seguridad era civil, digamos, ¿no? Aquí no, aquí ya el mando es militar. ¿Por qué lo hacen? ¿Porque quieren violar su palabra? No. ¿Porque creen que así va a batir la inseguridad y está demostrado que ese es el camino? Tampoco. Lo hacen porque es la única posibilidad. ¿Qué significa la ausencia de policías confiables? Tiene que aprobar una Guardia Militar que entonces ya da de alguna manera el marco legal para que saliéndose del ejército entren a la Guardia Nacional y entonces puedan ejercer su labor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!